Saludcita, claro que sí. Qué sabroso, qué exquisito, gran manera de concluir un día, gracias compa. Genio, genio este hombre. Yosimar agradecido con Luisito Comunica por poner su música en su restaurante. El reconocido salsero peruano se mostró sumamente emocionado al conocer que el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica escucha su música. A través de sus redes sociales se mostró bastante agradecido con el influencer. Como se recuerda, semanas atrás la conocida figura internacional con más de 28 millones de seguidores abrió un restaurante bolichera 21 de comida peruana con fusión mexicana y japonesa en tierras charras. Amigas amigas, lo prometido es de una. Yo ayer les dije que les iba a enseñar el nuevo restaurante en el cual llevamos meses, meses trabajando. Por fin está listo, está hermoso. Les presento La Bolichera 21. La Bolichera 21, este proyecto que nos tiene emocionadísimos. Es un restaurante peruano que a ver, de por fin la cocina peruana es deliciosa. Ahora, Luisito Comunica ha demostrado en sus plataformas digitales que su nuevo local de gastronomía peruana ha sido todo un éxito. Además, mostró que coloca música peruana como los temas del cantante peruano Yosimar. Por ello, el intérprete de la protagonista no dudó en ocultar su felicidad luego de conocer que su música está siendo escuchada en uno de los mejores restaurantes de México. Mediante sus historias agradeció al famoso youtuber. Gracias por apoyar mi música Luisito Comunica. Escribió entusiasmado en la historia de Instagram que compartió del influencer internacional. Gracias por ver el video. No olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye. Bye.